Ahí me puse en mi cara Oh my god ¿Qué es esto? ¿Cámara? Putas Hola ¿Qué están? Mira, mira Foto Vení, vení, vení Quédate acá Tomo, acá, donde me veas a mí No, palabra Mira Grabalo ¿Cómo es? ¿Cao click? No sé Sí, sí, con click Cabra, es un R.I.P. Espera que no me da No Oh, shit Ah, hacia arriba dice Oh my god No, ¿cómo me lo salvó? ¡Sáqueme! ¡Sáqueme! ¡Sáqueme culiado! ¡Sáqueme! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Muyo, muyo, muyo! Salgo con la cámara ¡Muyo pero me va a dar la vuelta! ¿Pero qué hace esto? ¿Qué hace? ¡Me muero, me muero! Se movió en la cámara ¡ Tik! ¡Qué realise! ¡No! ¡M Problemas, spikes! ¡Emasiame! Es de la cámara ¿Estás? En la cámara ¡Una passiona! ¡Venga! No ¡Ey, no, no! ¡Pasta que te parió! ¡Basta, Pacero! ¡Basta! ¡No, no, no, me está enfocado! ¿Me estás enfocado? ¡Es un botón! ¡Ohh! ¡Ah, ya! Se murió Se murió Se murió Se murió Se murió Se murió Tengo muchísimo Ahora lo veo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahora? La parábamos El final de meditaría Abajo Y mirá pa'l de hecho El meditar Ah, WTF? ¿Cómo ha sido eso, culiado? Cuidado pa' dormir Cuidado pa' dormir ¡Fuck! ¡No! 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 ¡Y acción! ¡Acá estamos! ¡Primera vez jugando este juguito! ¿Por qué? ¡No! ¿Otra vez este? ¡Llegamos a José C. Paz, bro! ¡Oh! ¡Oh! Mirá la estación del San Martín de José C. Paz La estación del San Martín de José C. Paz ¡Ay! ¿Qué malo es eso? ¡Este es después de la vieja, boludo! ¡Oh! ¡Otra vez este, boludo! ¡Lo puedo avanzar! ¡Deja de abrazarme, peludo! ¡Para! ¿Estás ahí? ¡Oh! ¿Y eso? ¡Oh! ¡No! ¡Este significa familia! ¡¡No! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡No me siento difícil! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡No me dieron un poquito de miedo! ¡No! ¡No me dieron un poquito de miedo! ¡No! No, 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 no. Fuertes para... ¡NO! ¡Dios! ¿Por qué? Ah, con Glee derecho como que se muestra ahí. Sí, le podemos estar al otro lado. Tocá Glee derecho después. Es un Pikachu por onda. Un Pichota. Tiene dos Pichas en la... No es un Pichota. Ahí va. Vale, tenemos que ir abajo. ¡Ah! ¡Uy! ¡No! ¡Uy! ¡Casi perdemos la pizarra! ¡Volcom! ¡Tu José sepas! ¡Malta cocinita! ¡Venda del colegio! ¡A ver! ¡Volva! ¡A ver! ¡Volva! ¡Volva! ¡Eh! ¡Pinchoto! ¡Eh! ¡Pinchoto! ¡Recoger! ¡Volva! ¡Volva! ¡Pinchoto! ¡Volva! ¡Volva! ¡Que tienes? ¿Que te hiciste? ¡A ver! ¡Mira! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Uy! ¡Mira! ¡Se hay! ¡Se escucha lo otro! ¿Qué tiene para decir? ¿Qué tiene para decir? ¿De qué? ¿De qué? ¡No! ¿Qué cuchad? ¡No se escucha! ¡Ah! ¡Métemelo bien en el orto! Dale, dale ¿La cámara? ¿Quién tiene la cámara? Marky ¿Esto fue en la vía real o acá? No, no me pegaba No, no fuimos, no fuimos, no fuimos ¿Qué suele dar miedo? ¡Negro de mierda! ¡Adiós! ¡Corre! 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 ¡Un perro! ¡Un pezo! Se fueron, se fueron Tío, tío ¿Qué es eso? Se fueron maricos, maricabalas Ese paro es un amor real, amigo ¿Quién me movió? ¡La puta madre! ¡Ay, qué paja es eso! ¡Me puedes mover! ¿Qué? Estoy tentado de meter la pija Comida ¿Qué es la pija ahí? Toma, toma Toma, comeme esta ¡Ah! ¡Lo maté, Ariel! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Ay, cabra! ¡Ya te le digo, baby! ¡Aaah! ¡Sala la puerta! Bueno ¿Y este? ¡Aaah! ¡Sí! ¡Yo me quiero cagar! ¡Sí! ¡No! ¡Aca la pija! ¡Abrís, idiota! ¡Ahí me atare! ¡Abrís! ¡Ahí me atare! No, ¿qué compraron? ¡Un tropecí! A ver ¡Ah, acá! Se caigan las cosas ¿Qué? No, ¿qué? No, ¿qué? No, qué? ¡Ah, acá! Entonces, vamos a hacer ¡Vada por aquí! ¡No, aquí! ¡No, aquí! ¡No, aquí! ¡No, aquí! que viene? pipiii ! vp! nooo A verla VÁ EH VÁJ ENTIĂ A VAMO . ¡Adiós! ¡Va, dale! ¡Uno, dos, tres! ¡Para, la música, la música! ¡No, no, no, no! ¡Adiós! 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 ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila! ¿Cómo se baila? ¿Por qué se baila? ¡Vos tenés que grabar! ¡Vos tenés que grabar! ¡Ya lo grabé! ¿Aquí está de cómo volver? ¡No, no, no! ¡La cámara, toma! ¡No! ¡Jajaja! ¡Estás solo, estás solo! ¡Estás quitando bombas también! ¡Dónde está quitando bombas! ¡Baila, baila, baila! ¡Luego de la pica, la mierda! ¡Lo tengo, no tengo! ¡Ay, no hay lotería! ¡Bueno, vamos a lo que haga! ¡Che, pero la cámara no tiene! ¡Uy! ¡Y eso! ¡No, no, me agarro, me agarro! ¡Me agarro! ¡Ah, me agarro! ¡Ah, me agarro! ¡Ya, me agarro! ¡Uh, me agarro! ¡La cámara, la cámara! ¿Cómo lo vas a marcar? ¡Ah, ¿ponemos todo? ¡Sí! ¡Ah, el tomó al otro! ¡Ah, el tomó al otro! ¡Ah, nosamos movidos! La cámara, la cámara Queda atorado ahí Ay, el video no se hace No mire mi cámara, no mire mi cámara, ¿no? Si No, un poquito Espera, espera, espera Dios ¿Qué se hizo de ahí? No, estoy en la entrevista Puedes entrevistarme, por favor Abre tuve ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, 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 aprovecho para hacer teoreste Ya no llegas, ya no llegas Espera, espera, espera Si, que recesco Bueno, a vista de que me morí Ya sé, pero ya terminé Ay, ¿dónde estará esa cámara de mierda? Curiado Decime algo, a ver Contame un chiste Algo El cabra de chiste ¿Qué es eso? No Hola, bandera, ¿cómo te vas? Decidme una cosa ¿Qué deciste que tú más seas tan puta? ¡Odio! Presentamos Negronoticias Hola, ¿cómo le va? Acá estamos en Egronoticias Con la noticia más negra de daño ¿Qué decís, cabra? ¿Cómo se va a llamar la hija de tu hermano? ¡No! ¿Cómo le va a llamar la hija de tu hermano? ¡No! 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 No, no, no... Yo... Yo voy a estar hablando de... No... 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 Te quedé Si, Fede, a ver... Una manzana!